El autoimplicado, nadie creo nunca se hizo... El autogol. Un autogol tan fuerte. Jamás. Es decir, y todo el Perú lo sabe, Magali Medina anunció un ampai que iba a arremeser y el Correal no fue a pedirle perdón para esa Melissa Club. Pero está bien. A mí me parece que está bien lo que... No, Brunela. No, no. Lo hubiera dicho antes, puede que supiera que iba a salir un ampai. Luego de las disculpas públicas que Jesús Barco le pidió a la Blanca de Chucuito. Perdóname, todo por ti y por ustedes. ¡Qué pena! De ese barquito no supimos nada desde aquel día. Pero ayer por la noche, encontramos al soldado caído matando sus penas con un rico potaje en un concurrido restaurante gate donde caen varios peloteros. Y es que luego de la choteada que le dio Melissa en sus redes sociales al no publicar su saludo cumpleañero, Jesús quedó mal parado. ¡No! ¡No! ¡No!